Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Has escuchado el término química del amor o algo relacionado a esto? Bueno, pues es una expresión muy cierta, ya que cuando estamos enamorados o sentimos atracción por una persona, ocurren una serie de reacciones en nuestro cerebro. A continuación te explicaremos de qué se trata. Cuando estamos enamorados, existen sensaciones que todos experimentamos, por ejemplo, corazón acelerado, manos sudorosas, falta de apetito, entre otras. En la etapa del enamoramiento existen reacciones físicas en las que hay descargas de las neuronas de nuestro cerebro. Además hay liberación de sustancias químicas o hormonales en este mismo órgano. Los hombres se enamoran por los ojos, las mujeres por el oído y ambos por el olfato. Esto gracias a las feromonas. Estas sustancias ayudan a sentir atracción. La fenileta limina es una sustancia que se agrega el cuerpo y sirve para acelerar la comunicación entre neuronas. Produce falta de apetito e insomnio al inundarse el cerebro de esta sustancia. El cerebro también produce dopamina, norepinefrina y serotonina. La dopamina está relacionada con la sensación de sentirnos bien. La norepinefrina induce euforia en el cerebro. Esto genera una dosis de adrenalina natural que provoca que el corazón lata más fuerte, que la presión sanguínea aumente y que sude las manos. La serotonina a su vez tiene la función de regular el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Pon en los comentarios si conocías los químicos asociados a los procesos de enamoramiento. Y también pon qué opinas de este video. Aunque muchas veces juramos estar enamorados eternamente, esto no es verdad, ya que la etapa de enamoramiento suele durar de dos a tres años y después pasamos a otra etapa llamada etapa de apero. En esta se tiene un sentimiento de paz, comodidad y seguridad. En esta etapa también aparecen otras sustancias en nuestro cerebro, como lo son Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. De esta manera nos ayudas y nos impulsas a seguir creando contenido como el que estás viendo actualmente. Además, es totalmente gratis. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal? La oxitocina, que influye en la habilidad para unirse unos con otros y es liberada cuando las personas se abrazan. La vasopresina. Investigaciones recientes demuestran que bajos niveles de vasopresina provocan que las personas sean infieles. La endorfina es un compuesto bioquímico que tiene propiedades antiestrés y antienvejecimiento. Además, alivian el dolor y ayuda a mejorar la memoria. Niveles altos de oxitocina y vasopresina son cruciales para la formación de relaciones a largo plazo. Las parejas que han estado juntos durante varios años muestran una mayor actividad cerebral asociada a estos químicos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos pronto, psicocientíficos. ¡Gracias!